hola hola chicas bueno me puse un poquito más cómoda bajito ahora porque voy a mostrar como ya vieron el título sobre la grañona por favor chicas le ha dicho un montón de veces miren hasta mancha me está saliendo de la cara dios mío bueno le he dicho un montón de veces disculpen la facha pero no estoy para ponerme ropa ni para verme bonita ni para nada de eso ok voy a hablar sobre la grañona muchas personas piensan que la grañona es laurel son dos cosas muy diferentes son dos cosas muy distintas no son lo mismo que la grañona es más fuerte es más es al 100% que no el laurel el laurel es un poquito si es bueno para la fertilidad pero es más fuerte la grañona muchas me dicen lo compro en línea está quizás sea el último no sé el último vídeo que yo le de esto pero si es necesario que vuelva a hacer un vídeo y hablar de esto pues tengo que hacerlo como ahorita muchas personas van en línea y lo están buscando yo no puedo poner un discúlpenme no tengo ni fuerza ni para hablar disculpen pero esto me voy a quedar que para acá bueno van muchas veces en línea o mira yo le puse así en línea y lo conseguí le voy a mostrar la planta cómo se ve en tiempo cuando se le quita la flor cuando los árboles se le caen las flores prácticamente como se ve para un más que si no cuando están con el árbol está floreado como se ve la planta prácticamente casi en todos mis vídeos yo lo muestro muchas veces bueno de que es muy fuerte le había dicho prácticamente a personas que lo hicieran separado con la canela no agarrar dos tallitos de canela hasta hacerse un té de tallito de canela y puede hacerse otro té pero es bueno que lo hagan uno para que no se turbe le dije que lo pudieran ajuntar igual también aquí le voy a decir cómo lo pueden hacer cómo lo empiezan yo no voy a hablar del tema más porque me repiten lo mismo cómo lo voy a hacer creo que no ven los vídeos no 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 los no los ven quieren la forma más fácil yo no puedo estar escribiendo y prácticamente pues digo se me hace más fácil hacer un vídeo subirlo y explicarlo le había dicho anteriormente que que pues hiciera un té de canela y un té de la grañona la grañona es muy diferente en línea son unos palitos negros eso no son si usted está tomando esta cosa quién sabe que será otro tipo que yo tendrán duele no ver si usted está tomando un té vamos a suponer si usted está tomando un té que es de eso yo no sé para qué lo está tomando eso no es nada ni la mitad de la grañona ok la grañona si da palitos y prácticamente da palitos pero los palitos no son así cuando ya se está cayendo la flor ok cuando ya empieza a secarse el árbol prácticamente tengo las dos plantas acá como se ven esta que se está comprando en ebay en best buy no es ok si usted lo está comprando este lo está tomando no sé para qué le va a funcionar porque prácticamente esa no es mi conocimiento es la que le voy a mostrar cómo se ve con palitos cuando ya está incluso dicen que los palitos son mucho más mejor pero igual también las plantas sabe se ve como estilo color menta y le voy a enseñar muchos se confunden laurel es la grañona no señores la grañona es más fuerte es algo que más fuerte miren de laurel a la grañona es mil veces la grañona que no el laurel y es por eso que le dije tienen que tener precaución porque después que usted esperando desde qué momento se toma usted lo empieza a tomar desde que se le empieza a quitar la menstruación desde que está botando cafecito y te empieza a hacerse un té en la mañana y un té en la noche como prácticamente usted agarra un tallito de canela no canela en polvo un palito de canela y le echa nada más dos puñitos de grañona tres tacitas de agua lo pone hervir y tomar caliente no azúcar lo he dicho más de miles de veces pero creo que personas no escuchan lo se hacen la verdad no sé qué onda prácticamente voy a enseñar la planta tengo tres tipos de planta que es como cuando ya se le está cayendo la flor disculpen pero lo tengo en bolsa y es prácticamente lo más fuerte hay personas que dicen hay que yo compré este porque se fue lo que encontré si usted está yendo en línea y está comprando lo que hay en línea no es lo mismo que yo estoy mencionando acá y lo que te dando acá tiene que tener mucha precaución si usted no encuentra lo que siga tomando los huevitos las vitaminas no esté tomando cosas que pueden llegar a uno por otro lado cuando la planta está voy a decir cuando la planta está floreada por eso lo quise hacer aquí se ve así la gran lona miren así se ve incluso lo tengo en mi instagram también así se ve porque la planta está sumamente está floreada cuando no tiene cosas se ve diferente así se ve que la gran lona voy a dar una hojita completa ver y huele riquísimo huele como si fuera menta pero no es menta esta es la gran lona ok cuando el palo está un poquito me voy a enseñar cuando ya palo se está secando que se caen las plantas miren miren lo que se obtiene de la gran lona ok es totalmente diferente a lo que están vendiendo en línea comparen todavía trae florecita a ver si no hago un desmadre acá miren todavía trae florecita miren trae todavía lo que es pero me voy a tratar de poner acá tantito en mi mano miren cómo se ve todavía trae florecita todavía y los los palitos son así cuando ya se está secando no sé si lo puedan ver cuando todo y todavía tiene flores miren tienen florecitas todavía y ya se está secando nada que ver con lo que ustedes están agarrando comprando en línea prácticamente es totalmente diferente espérenme y los palitos no son negro miren todavía tiene florecita aquí nada que ver con lo que usted está tomando prácticamente esto es lo más fuerte miren tiene todavía florecita todavía tiene flores y florecita chiquitita todavía o sea yo no entiendo como de tantas veces que yo he explicado el vídeo yo no me importa seguir explicando pero prácticamente tengo que mostrar como y miren tallaron el árbol todavía donde me lo para para que me lo enviara miren todavía estos tienen todavía tienen miren nada que ver con los palitos esos negros que ustedes tienen están comprando en línea prácticamente la verdad yo no sé de dónde miren tienen como florecita miren este tipo de florecita que tienen cuando ya se está esté secando el árbol prácticamente si usted no es lo que es no lo no lo tome no lo compre se le ha dicho un montón de veces y prácticamente eso nada más he hecho ya me chido hasta tierra eso se puede tomar desde que usted se le empieza a quitar la menstruación desde que usted empiece con color marroncito le empieza a tomar en la mañana y lo toma en la noche no es tan complicado solamente es un tallito de canela que se le echa si usted lo toma separado son dos tallitos de canela con tres vasitos de agua hervir si lo va a tomar junto o separado que es vamos a decir así tanto yo lo mostré también igual que tanto tienen que echarle vamos a decir así junto con la canela se echa a hervir ok no se echa mucho porque usted lo va a hacer con la canela si lo hace separado es uno y uno acaba de tomar la canela después se hace el otro mientras hierva se lo tome es muy fácil y tomar con eso hay personas después de los seis días que usted lo está tomando prácticamente debe de esperar seis días después de los seis días usted debe de reposar vamos a suponer dos o tres días y volverlo a tomar otra vez prácticamente muchas personas le a esto le ha ayudado bastante y es al cien por ciento es lo más fuerte que hay si usted ya pasó los seis días debe dar un reposo como le vuelvo a repetir de tres días a cuatro días y volver a empezar otra vez si está en sus días fértiles tiene que eliminar este té porque prácticamente fuerte y puede ser que llegue lo que es bueno puedes hacer porque lleva canela ok las personas que no pueden eliminar la canela lo que son los días fértiles pero se sugiere que se haga con la canela esto es lo más fuerte que puedo tener ahorita igual voy a decir la receta de cuachalalate y otras cosas más lo voy a estar explicando por favor chica es muy simple poner atención agarrar un lápiz escribir ver bien ver bien a la planta como es no tomar cualquier cosa cuidarse a sí mismo porque sinceramente si ustedes no se cuidan quién lo va a cuidar yo trato de hacer los vídeos para cuidarla para prevenirla de cualquier cosa pero es de usted que tome precaución la verdad he visto muchas personas acá yo no patrocinó ni la planta de la grañona ni el suapante ni la doctora miliet a mí ninguna compañía de esas sin embargo hay personas aquí que sí protocinan para vender sus productos que son lo que hacen pero eso es una planta que lo puede conseguir donde quiera la canela los huevitos de godorniz dije a usted que yo fuera la dueña que lo estoy protocinando pues ahí sí yo no patrocinó nada ni las vitaminas ni nada es algo que yo hice que me sirvió es de usted ahora que se pare y lo busque pero tiene que buscarla correctamente no hace las cosas correctamente bien puede tener lo que se le puede quitar la fertilidad o se le puede quitar la menstruación por no poner atención no fijarse la planta que es es muy simple yo tuve mucho tiempo frustrada con frustración y con dolor de cabeza sin no encontraba qué hacer y yo misma salí adelante con estas plantas simplemente yo transmito las cosas que ustedes tienen que hacer y le enseño los pasos y ustedes hacer no es nada complicado más sin embargo yo quería un tiempo atrás yo misma quería ver personas que hicieran cosas caseras que me pudieran ayudar a mí a la fertilidad y la verdad fue imposible y además personas que tienen acá para eso me joden aquí mucho porque porque aquí no estoy practicando vamos a decir ni la compañía del vino sansón ni la doctora miliet ni las vitaminas ni las plantas planta donde quiera hay planta o sea donde quiera higo donde cualquiera usted como en el santo domingo en guatemala en ecuador en puerto rico planta su planta de guayaba de higo o sea es totalmente que usted de usted buscarlo no prácticamente yo sé que en algunos países no lo hay en algunos países son prohibidos por lo mismo igual estas plantas nos lo venden en línea porque es ilegal son plantas que ustedes saben hay que tener precaución pero como dije en el cuento que en una de tantas usted va a conseguir la planta adecuada así que no debe de frustrarse o tener mucho estrés por eso trata de buscarla obvio sino porque es importante si usted ve que no ha salido positiva es por algo no y pues así se ve la planta de la región igual también voy haciendo otros tipos de que me dijeron chicas que que el colo lobo el colo lobo no es señores mire mire el colo lobo es para la gripe como ahorita que yo me estoy muriendo porque yo había dicho que la florecita es totalmente diferente este es el colo lobo no es la grañona no es el suapantle son muy diferentes miren este es el colo lobo para la gripe para congestión cuando está malo de la gripa así como yo ahorita que estoy un té de esto pero sinceramente esto no es nada de lo que tienen que mucho y si yo lo tomé pues no tiene gripa tiene resfriado lo que tiene que tener o tiene ronny nose o uno tiene este cosa estomacal prácticamente eso es para eso tienen que tener mucha precaución igual vengo por el de las plantas igual otras cosas que le voy a decir mi facebook mi instagram está privado por los positivos por cosas que ponemos ahí entre todas por cosas que compartimos comentarios y pues tienen que tener cierto requisito para poder para entrar yo no quería que pasara esto pero vendieron personas a estar molestando con mis positivos y prácticamente no lo voy a permitir y no lo voy a cerrar sólo tienen que mandar solicitud y yo tengo que chequear que sea un instagram que no es falso como muchos que vinieron poniéndose fotografías que no eran de ellas así que pues ahí vengo poniendo fotografía de las plantas muy importante que requieran la planta que es hay un sinnúmero de plantas diferente igual también no dejarse llevar ni está tomando una cosa y otra y si está tomando medicamento le sugiero que sigan tomando su medicamento y después que usted quiera ya que ya prácticamente tiene que darle una semana a su cuerpo de salir de lo que usted está tomando para empezar la receta igual también personas que tienen gripa pues en el que tienen infecciones que ya empezaron con medicamento prácticamente deben de esperar acaben de tomar su medicina y después entre lo que entre porque le estoy diciendo no puede estar tomando todas las cosas mismo a la vez igual también personas que están a dieta que toman herbala y lo he dicho un montón de veces no va con la receta con también es cosa de que tienen limón no va con la receta igual le corta los huevitos le corta las vitaminas le corta los suplementos es muy importante chica toma mucha precaución no y fijarnos lo que tomamos y lo que comemos también y cuidar nuestro cuerpo un besito y cualquier cosa que tenga que ver con este vídeo un comentario acá bajito se le quieren mucho y muchísimas gracias a todas aquellas pero aún aquí yo sigo para ustedes mientras dios lo permita bye chicas